hace todo muchísimo más fácil es literalmente el mejor quality of life que usted puede meter especialmente cuando el juego consiste mucho en explorar e ir y volver y allá y consiga y busca y bla 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 y todas estas partes dice que aquí hay un camino porque dice que aquí hay un camino va eh será abajo maybe o si es abajo ya recordé si es abajo pero todavía no podemos pasar hay que poner una marquita vamos a conseguir lo de los vines técnicamente es que es como la base del género right yo debería jugar algún castlevania más yo recuerdo que el único castlevania que jugué creo que fue para super nintendo para gameboy advance no recuerdo que probablemente sean lo mismo pero estaba muy chiquito estaba muy pequeño entonces probablemente no le saqué tanto provecho como podría haberle sacado i should replay one of them lo que pasa es que hay bastantes versiones entonces no sé cuáles son los que prometen o cuáles son los que prometen más porque también son juegos muy viejos man entonces y a pesar de que son tan icónicos y todo mal ser tan viejos probablemente las primeras versiones que se puede jugar de ellos no sean los mejores you know like tomó varias versiones que lleguen así como a un punto en el que sea como un juego prometedor pero que además se adapte un toquecito a juegos de la modernidad no es que hay ciertos juegos que son muy buenos porque son clásicos pero si se juega hoy en día ya como que más bien quedan debiendo un poquitito porque they're too old man como abrimos aquí eso mató ese mae para mí el de nintendo 64 y el de play son los mejores castlevanias que hay en mi humilde opinión como son como se llaman ninguno de esos es el area of sorrow verdad creo que había uno para que voy a ver si no me equivoco se llamaba como area of sorrow que yo una vez había escuchado mucho praise about it he escuchado que era muy buenísimo pero ahora no este juego y completo ambos supongo gratos o sea yo quiero chequear la derecha porque pareciera que hay más camino oh 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 nice check point check point oh 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 you fucker tienes que ser un warlock para caer malísimo man Este man nada más le valió verga Debo decir que eso no hace tantísimo daño Como yo esperaría Al menos no a monstruos muy fuertes Funciona más como para limpiar monstruos pequeños Pero Los que son como más fuertísimos Como que no Yo no sabía que se me hacía ese ataque Dice que solamente hacía ataques en horizontal Olvide la explosión Interesante Usted no lo tiene que llevar a cero de vida Para que el más explote Ah bueno Pensé que iba a caer en unos picos Algo más que haya por acá Creo que no El de 64 rule Y el de play es muy tedioso En cuanto a cosas secretas Y así creo que los dos son los mejores Ok That's good to know Deberíamos apuntar un par de esos en Arista Maybe I've heard que los más valen mucho la pena O sea claramente Los más no son clásicos Just because Mira yo puedo caerme Estoy intentando no caerme Está Intentando no morir Pero You can actually go down Hold on Pero si subimos Ok De arriba no podemos pasar Todas esas veces deberíamos tirar la vuelta Oh Debería haberle pegado a eso Creo Right What the fuck is that Que son esas burbujas Oh Wait pero esas burbujas no llegan hasta ahí a la izquierda El sonido de ese acamparo No va a llegar hasta ahí a la izquierda Maybe it does Oh Creo que ya me ha medo Ok Esto está Interesante Porque I'm gonna have to use Un arma rápida Para pegarle estos cositos Pero luego cambiar a la campana Para pegarle esa vara And then switch back And then eso es algo malo eso es algo malo eso es algo malo eso es tan tedioso eso es algo malo hola ¿por qué no sacan ruedas? según estoy viendo entonces deberíamos de ir oh no deberíamos hold on porque esta hora una vez que usted está arriba tiene que ir a la derecha y luego para la izquierda abajo de eso no hay una puerta ¿de aquí donde estamos? la manera de hacer esto es con paciencia no puedo correr, tengo que hacerlo despacito no entiendo porque el mano se está agarrando de arriba no entiendo porque el mano se está agarrando de arriba ok entonces tenemos a huevo tenemos que ir a la derecha y luego correr hacia la izquierda la plataforma nunca salió esta vez si me devolvió aquí bueno por lo menos estoy aquí a ver tenemos que abrir no recuerdo si tenía que abrir no no ok osea como es la vara si esta esta abierta la otra esta cerrada no yo esperando que algo ocurriera ya había pasado eh temple a los tres vientos ah eso es una nueva habilidad lanza varios torbellinos que dañan con su fuego a los enemigos vamos a probarlo oye yo no puedo bajar por acá ok ok es un poco anticlimático me imagino que hay que esperar a que se hallan bastantes enemigos cerca para que no se tenga sentido la vara dude como me voy de aquí no me van a dejar romper esta vara no me van a dejar romper esta vara oh jajaja yo pensé que eso era de los árboles que había que romperme eso es mi malo igual todavía no puedo subir jajaja ok todavía no podemos ir arriba ojalá esta vara de las zarzas valga la pena ay vea aquí esta la puerta de la vara de la vara oh wait entonces si vale la pena yo pensé que estabamos viendo un lugar aleatorio que nada que ver que significan esos esos crows que aparecen acá son una señal de algo no 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 hay tanto problema aquí se va hacia la izquierda y conecta ok nice esta ahora conecta con esto que he dicho la familia la familia creo que eso es un retablo si no me equivoco ajá la familia restablece parte de la salud perdida recientemente al golpear enemigos que tengo yo en mi colección que tengo yo en mi colección ojalá pudiera leer a ver pero tal vez debería ir donde perdernos ese lifestyle tenemos que ir a la derecha primero nunca vi cual fue la puerta que se refería a kratos era una parte en la que estaba super atascadisimo que santo que antes de ir a la puerta de barro what the fuck hay aquí hay algo puerta secreta ahí no nada por acá ok si se puede bajar pero todavía no oh my god oh my god a ver aquí podemos probar esto porque ¡Suscríbete al canal! No creo que eso es muy útil Creo que hay una pared secreta cerca Yo creo que es eso Cada vez que escuchamos esa campana tenemos que recordar Porque significa que hay una puerta secreta cerca De hecho la he escuchado en otro lugar y no encontré ninguna pared I gotta go back Yo, what's up, bitch? Nos estupamos de nuevo Nacen y mueren a cada paso que damos Me profesan miradas piadosas Con ojos húmedos de lágrimas Pero sus miradas se acaban secando Agrietando Se erosionan volviendo a la tierra Pues nunca fueron otra cosa Ahora os recompondré vuestra llave Otra llave, mae Tenemos que abrir todas las puertas que esta madre nos pide Antes de poder abrir la puerta O sea que técnicamente El orden del juego es que usted tiene que venir hacia todas estas puertas de Barrow Antes de pelear contra el boss que peleamos ayer Maestro mío Vuestro silencio es el faro que guía mi fe Otorgadme la fortaleza necesaria Para superar la prueba que ante mí habéis dispuesto ¿Será que el destino del penitente sin voz se entrelaza con el mío? No sé porque tengo la impresión de que matar a este madre va a ser un dolor, mae Este madre se ve convictado, mae El madre tiene un propósito, tiene una meta Y el madre es muy serio sobre eso El madre no se lo está tomando como un maldito, mae Ok, ya conectamos Creo que aquí abajo no podíamos pasar ¿Verdad? Correcto, aquí hay que llegar por debajo O sea que quizás tengamos que venir acá Y bajar por acá That's what I'm thinking Me da mucha pereza viajar hasta allá Entonces vamos a hacer este truco Vamos a usar esto todavía para probarlo Pero No parece ser muy buenísimo, mae, la verdad Oh, nice Ok, full left ¿Puedo ir allá? ¿No? Sobre No, 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 no Question Me da mucha pereza Ha, 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 ha Ha, ha, ha Ha, ha ¿Me da mucha money? ¿Puedo ir allá? Oye, ¿no. No, no No, no No, no Oye No, no 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 se como llegar ahi. Tengo que tirarme por la escalera. Otro fragmento de oro. I wonder what this fragmento de oro do man. Y para que seran. A ver. Si si esta ahi. Todavia no podemos salir ahi. Ah mira donde venimos a dar. Fijate bus. Donde venimos a dar. Mira lo que dios. Todavia no podemos pasar por aca. A ver. Ok. Ponemos un punto aca. Ya se lo podemos quitar porque ya pasamos por aca. Y hay que poner un punto aca. Y hay que poner un punto aca. Creo que veremos. Vamos a ver. Misteriosos sus caminos. Sus caminos. Sus caminos. A ver. Estos manes. Con este cañon. Yo juraba que esto no me iba a pegar. Según yo. Ok esto era por un vine. Ya recordese. Ok. So vines. Todavia no podemos. So the other. The only other. Cabo suelto. Que veo cerca. La furacien. Es este. Es este que esta aca. Me imagino que esto eventualmente conecta con un lado por aca. Entonces. Creo que el proximo punto. El que nos podemos hacer de transportar es aqui. Y luego bajar. That's a lot of fucking. Viaje mae. Me gustaría explorar eso de los retablos que tengo tambien. De hecho creo que lo voy a hacer. Porque. Ese que conseguí que tiene lifesteal. Creo que esta muy bien. Me podría salvar el pellejo. Al menos mientras ande explorando. Creo que justo era esta magia no. La que arreglaba los retablos. No no era esta. Ah si. Es esta. Yo what's up bitch. Ok. Aumenta daño infligido cuando la vida baja. Recupera salud tras una ejecución. Aumenta la fuerza de veredicto. Aumenta el fervor generado de atacar enemigos. Convierte la habilidad de merced del viento en una habilidad aca. Que es merced del viento. Hold on. El milagro. I gotta figure that out. Porque yo creo que si no lo estoy usando. Aquí esta. Trueno. Ascuas. Desaminación. No es nada que esté utilizando. Ah es el dash aéreo. Ok. Ok. Entonces eso es importante. Eso es importante entonces. Aumenta el daño de las plegarias. Reduce el daño. El coste del fervor de las plegarias. Y aumenta el poder de aturdimiento de tus ataques. Tal vez podríamos cambiarlo por esto. Y recuperar salud en vez de a la hora de ejecutar. Sino nada más a la hora de matar. Viridiana. Temos que recordar. Viridiana era la que teníamos. Establece parte de la salud perdida recientemente al golpear enemigos. Probémosla. Probémosla y si no volvemos con Viridiana. Ok. ¿Cuál era el tablo? Aquí estoy viendo otro cabo suelto. Aquí a la izquierda. Le deberíamos de marcarlo. Ok. El otro está aquí abajito. Supongo que es más rápido si venimos acá. O sea que un golpe es una parte de. Ese. Lo que le bajó ese golpe. O sea es una parte del daño que yo le pongo. A la persona. O lo que el golpe. O una parte del daño. Que esa persona me puso cuando yo le pego lo. I don't know. Eso está muy confundiste para mí. Uy vea que hay algo. Aquí sonó la campana. Muy bien. 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 Estoy por suerte. Soy yo. Aquí sonó mejor. Muy bien. Muy bien. Muy bien. O sea. Aquí suena como mejor No sé pero aquí hay algo escondido Una parte del daño que recibió En esa pared del otro lado Si no recuerdo En esta de acá La de la derecha La ves arriba A la izquierda pero arriba Qué raro creo que eres A la derecha Esto se puede romper Y si es abajo No aquí no suena Es que no recuerdo si era por ese lado o por otro ¿Será que está abajo? Pero está sonando aquí Creo que abajo no sonó Oh my god ¿Qué hacía eso? ¿Qué hacía eso? ¿Qué hacía eso? ¿Será que es en el piso? No existen de esos en el piso Y aquí no suena No existen de eso Sí, aquí no es tampoco tiene que ser ahí arriba solo que no sé a dónde ya chequeamos todas las paredes i wonder si tendría que ver con esta campana porque creo que a la izquierda no hay nada más creo que es en el cuarto opuesto de ese cuarto este el cubito del otro lado este de acá o sea la verdad suena cuando tienen esta pared de por medio probablemente ok chequemos a ver tal vez por eso suena entonces porque esta pared si técnicamente está pegando con ese cuarto secreto solo que es de otro lado para llegar ahí tenemos que subir más arriba oh what the fuck quizás desde arriba tal vez sea que se hubiera ido aquí no hay una campana cerca así que Dizzy Fake news Pauzo, aquí no está sonando la vara Está raro porque aquí no está sonando la campanita tampoco Vamos a ponerle un signo de pregunta I will figure it out después Por el momento We're going up Y luego a la derecha Pero por aquí no, hay que bajar Por acá Luego bajamos y luego a la derecha Y ahora debería haber un nuevo path por acá Supongo que es este Ajá Ah, super No lo podemos accesar Hay que llegarle por la izquierda ¿Qué? Habla